Ya a esta hora del día le damos a conocer un importante comunicado que ha emitido el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que el párrafo pues el más importante para consolidarle a usted habla de conformar una junta administradora de transición del sistema aeropuertuario del norte y litoral atlántico sin fines de lucro para que a partir del 1 de octubre del presente año asuma la responsabilidad de operación y administración de los aeropuertos indicados y todas sus instalaciones conexas mediante un contrato de arrendamiento con el Gobierno de la República la Junta Administradora después de un análisis de ingresos y egresos real propondría los siguientes aspectos número uno garantizar al Estado como mínimo los ingresos actualmente percibidos por el contrato de concesión los cuales serían manejados en una cuenta de fondos de inversión en conjunto con la Secretaría de Finanzas dos efectuar las inversiones necesarias para enfrentar la demanda operacional tres garantizar la seguridad aeropuertuaria cuatro brindar una administración eficiente y transparente de los aeropuertos en coordinación con las instituciones del Estado y usuarios para lograr una eficiencia operativa cinco ejecutar un eficiente servicio de mantenimiento de las terminales y áreas adyacentes seis asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales entre ellas el convenio de aviación civil internacional leyes ambientales, certificaciones de seguridad y calidad de servicio siete efectuar un análisis de competitividad internacional respecto a tasas y tarifas aeropuertuarias y proponer sus modificaciones si aplicaran ocho elaborar un plan maestro de desarrollo integral de las zonas aeropuertuarias con el objetivo de establecer nuevos servicios aeropuertuarios y logísticos nueve promover conjuntamente con el sector turístico a nivel internacional nuestro país como el destino turístico más importante de Centroamérica diez potenciar al aeropuerto de San Pedro Sula con su terminal de carga como un centro logístico internacional once alinear las actividades operativas de la junta con los parámetros que tengan lógica y sentido de la visión conceptual del gobierno en cuanto a unificar conceptos de desarrollo logístico con los demás aeropuertos, puertos y sistema vial de Honduras luego continúa diciendo la junta administradora de transición de los aeropuertos de la zona norte y litoral atlántico estaría estructurada en la forma siguiente FEDE Cámaras, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Asociación Nacional de Industriales continúa manifestando en el punto número cuatro Asociación Hondureña de Maquiladores cinco, un representante de las Cámaras de Turismo de la zona y Buró de Convenciones seis, representantes de las Cámaras de Comercio en la CEBA y Robatán y representante designado por el gobierno de la república en vista de lo anterior y ante la premura de tiempo por la finalización del actual contrato de concesión solicitamos a usted señora Presidente una reunión para la fecha y hora que se ajuste a su agenda de trabajo misma que puede ser realizada por videoconferencia para tratar este tema y poder ampliar la motivación y explicación detallada de esta zona solicitándole de igual forma que se pueda invitar a esta reunión al representante del Banco Interamericano de Desarrollo Bien, este es el día de hoy